Miren, para estos tiempos electorales se ponen de manifiesto las acciones de los partidos y esas acciones nos llevan a nosotros a una reflexión. ¿Qué está pasando en el sistema político de la República Dominicana que no es ajeno a lo que pasa en el sistema o en los sistemas políticos de otras naciones, sobre todo naciones latinoamericanas? Y es el tema del populismo. Hay una raya entre populismo y la necesaria ayuda que debe dar el gobierno, la necesaria protección, o sea, proteccionismo social frente a populismo. Son dos cosas diferentes. El populismo es una corriente, ni siquiera es una corriente filosófica, ni siquiera es una corriente política. El populismo es una corriente de acción o es un mecanismo de acción cuya finalidad básica lo que plantea es buscar apoyo político a través de dádivas, a través de acciones que beneficien a una persona en particular, un grupo de personas o un conglomerado, digamos, relativamente grande. Eso es lo que se hace en populismo. Por eso, un político en este tiempo que diga, yo no voy a pagar una receta, yo no doy receta, yo no doy cajas en Navidad, yo no doy una funda de pan ni raciones de comida, en medio de la situación del COVID-19, por ejemplo, que estamos en eso. Pues indudablemente es un candidato que no tiene muchas posibilidades de éxito. ¿Por qué? Bueno, porque esta sociedad está basada, está organizada sobre la base del populismo, sobre todo la República Dominicana, que parte de su idiosincrasia está en Dame lo Mío. Dame lo Mío es un movimiento nacional que ha calado, que ha calado en todo el estamento social dominicano, incluyendo a aquellas personas de cierta clase social, clase media alta, que uno dice, bueno, son gente pensante porque han estado en la universidad, han estudiado, son profesionales en un área, etcétera. Pero hasta ahí se da el tema del Dame lo Mío. El muchacho que tú mencionabas ahorita en la pausa, Carolina, que muestra un vaso de esos vasos... Sí, lo voy a mandar a producción para ver si... Ok, de esos vasos tipo, eso que está ahí, ahí está en pantalla el vaso de Carolina, el vaso dorado de la chica de oro. Ella no se pierde, ella viene con su vaso dorado. Ese está personalizado, está ese. Y tiene uno en su casa que es más de choncho, pero del mismo color, que yo soy un hombre observador. Amado. Entonces, lo que le quiero plantear con esto es lo siguiente, ese populismo tiene mucho que ver, tiene mucho que ver con la pérdida de las ideologías. Los partidos políticos nuestros, vamos a centrarnos en el plano dominicano, los partidos políticos nuestros carecen de ideología. De hecho, por eso ustedes ven que un personaje del partido reformista pasa al PLD y se adapta como canario a su jaula. Un miembro del PLD pasa al PRM y se adapta como canario a su jaula. Un miembro de la fuerza del pueblo se va para el PRM y no hay ningún problema. Porque los partidos han perdido la ideología. Antes los partidos estaban sumados a una ideología política y a organizaciones internacionales que tenían por finalidad conservar esa ideología. El socialcristianismo, el socialismo, el comunismo, que andan por el mismo camino, la democracia cristiana, el humanismo. Aquí hay un solo partido que utiliza el nombre, el título de una ideología en su sigla, que es el Partido Humanista Dominicano. El PHD es el único partido que hace gala, aunque yo no sé si practicará realmente el humanismo de, ¿cómo se llamaba este filósofo, que es el creador de ese... De esa corriente. Sí, de esa corriente, garamba, no me acuerdo. Pero bueno, yo me recordaré. La cuestión es que nosotros hemos perdido la ideología política y hemos llegado a un pragmatismo que ha acabado con ciertos valores del pueblo dominicano en este sentido. Por eso la gente, si no me da lo mío, no voto por ti. Por eso ustedes ven que la mayoría de los funcionarios públicos y los funcionarios electos, diputados, senadores, presidentes, vicepresidentes, están haciendo lo que la ley no le dice que haga. Están haciendo lo que sus funciones no le dice que haga. Es decir, ustedes ven que del pacho de la primera dama, por Dios, ¿quién es una primera dama? Una primera dama no es una funcionaria de este gobierno porque no ha sido nombrado por el Estado. ¿Por qué hay que ponerle funciones públicas? Exacto. Una primera dama no es una funcionaria del Estado. Una primera dama no es una funcionaria electa, no ha sido nombrada por un decreto. Es simplemente la mujer del presidente, por Dios. Y tiene un presupuesto más alto que algunos ministerios. Sí. Óigame. O sea, ¿por qué, amado? Entonces te voy a hacer la pregunta. ¿Por qué hay que poner a una esposa de un presidente? ¿Por qué tiene Cándida Montilla? ¿Por qué tiene Margarita Cedeño cuando fue primera dama? Tener o brindarle el Estado, una nación, esas atribuciones. Por el hecho de ser esposa del presidente. Porque en este país nadie está donde debe estar. ¿Por qué tiene que dársele a cada diputado, a cada senador, una cantidad de dinero del presupuesto nacional para que haga trabajo de bien social, cuando el Estado dominicano tiene un estamento para eso que se llama Plan Social de la Presidencia? Vamos a escuchar a un amigo televidente, o amiga televidente, que está al teléfono. Buenos días. Un amigo, buenos días. Buenos días a todos y todas. Sí. Para recordarle, amado, que nada humano me está haciendo. Decía Unamuno. Terencio, Terencio, el filósofo romano. Unamuno es el personaje a quien se quiere referir el amigo amado. Unamuno. Ok, ok. Se fue el doctor. Gracias, doctor. Sí. Gracias, es el doctor Marte Fuerte, el médico legista. Fiel televidente del programa. Sí, sí, sí. Gracias, doctor. Bueno, volviendo al tema. El asunto es ese. La gente, aquí los políticos, sobre todo los elegidos, hacen lo que no tienen que hacer, lo que no están obligados a hacer, lo que no son sus funciones. ¿Para qué darle ese dinero a un diputado, a un senador? ¿Sabe qué hacen mucho? Que crean una fundación que nadie sabe lo que hace y finalmente ese dinero se dilapida y uno no sabe, cuando llegan las fartriqueras de los diputados y senadores, uno no sabe lo que hacen. Muy pocos dan un informe anual o no sé cuál es la regularidad, pero yo conozco, por ejemplo, los informes que hace Amilcar. Amilcar hace un informe todos los años y dice en qué lo invirtió. Y Franklin también. Ok. Franklin, de Franklin, no sabía, pero si lo hace está perfecto. ¿Por qué? Porque en definitiva ese dinero no es tuyo. Y al no ser tu dinero, tú tienes obligatoriamente que saber cómo tú inviertes ese dinero y que la inversión que tú hagas de ese dinero sea una inversión adecuada. El video está. Pero no debiera de ser porque esa no es tu función. El video, amado, sobre el... Ah, ok. Vamos a ver un videíto que mandó Carolina a producción. Buenos días. Aquí estamos en el mirador azul. ¿Para qué? A las seis de la mañana. Ya ahora son las siete y doce. Hicimos cuatro kilómetros caminando. Y ustedes saben, miren, el candidato Gonzalo. Vamos a ver qué tiene. Esto estaba aquí en esta funda. Miren. Una mascarilla, dos mascarillas. Un cargador triple. Y un antibacterial tipo manita limpia. Mientras los demás se duermen, el equipo de Gonzalo está puesto para lo suyo. Miren. Sigan ahí durmiendo. Los que se van ahí son los que no han llegado. Hablamos mal. Eso no es natural. No, no, eso está hecho. Sí, mucha de esa publicidad, eso no es al azar. Porque imagínate, ¿quién le está grabando? Amado. Definitivamente. Mira, es interesante porque lo que trae esa colación en términos de entender que es populismo para nuestro orden nacional, ya que no es una figura contemplada en la real academia, más bien es un uso social, que pretende o identifica claramente cuando una persona toma una acción siendo político y teniendo un interés. se convierte en un populista para nosotros. Pero a diferencia de ese concepto que se maneja aquí, hay uno muy interesante que establece que esto surge en el siglo XIX en Rusia y que se trata de un movimiento que negaba el accionar de los políticos tradicionales y de los partidos procurando establecer que populismo era la expresión popular contra acciones que dañan el desarrollo de los pueblos. Es decir, que se contrapone a la posición que nosotros le damos uso y que para mí, la nuestra, hay más que referentes muy, muy recientes de que es una acción populista de un político cuando pretende alcanzar algún fin. Eso no hay que ponerle nombre, ¿verdad? La pregunta mía es, ¿podrá esta sociedad, esta generación en la que nosotros todavía estamos, podrá cambiar ese estado de situación? Muy buena pregunta. ¿Podremos nosotros volver a las ideologías? Porque yo les voy a decir algo, para los partidos, para las ejecutorias públicas, para el ejercicio de la política, que no es, no, no solamente, no es política, solamente el ejercicio de las acciones partidarias, de partidos políticos, sino que todo el que propende al bien común está realizando un acto político, porque eso es lo que es la política, decía Aristóteles, una de las cosas más hermosas después de la filosofía, decía Aristóteles. Pero en definitiva, ¿podremos nosotros superar eso? ¿Podremos nosotros volver a la ideología? ¿Es importante que los partidos tengan ideología? Yo pienso que sí, porque el hombre, el ser humano, los humanos, tenemos una composición de un 30% de masa física y un 70% líquido. Pero yo pienso que somos 100% utopía. El que no sueña, no vive. Y la ideología te permite soñar. Yo lo que espero es que la generación que nos sustituya a nosotros, porque nosotros estamos ya en fase de desecho prácticamente, porque la edad... No, hay que tener inspiración de vida. Seguimos, seguimos. Bueno, está bien, pero lo que te quiero decir es que cada día perdemos fuerza y empuje para hacer las cosas que tu hijo, por ejemplo, que tiene 21, 22 años, y el mío, que tiene 19, casi 20, ahora en julio, pueden hacer esas cosas que nosotros no vamos a poder hacer ya. Entonces, yo lo que me moriría tranquilo si sé que pudiera la República Dominicana volver al tema de la ideología. Mire, yo estoy de acuerdo. Yo pienso que... Mire, mire, agregarle ahí, agregarle ahí a tu comentario, que el pueblo vaya entendiendo que deje de recibir como una dádiva o como un favor lo que le corresponde por derecho. El Estado tiene planes sociales, el Estado tiene un capítulo para esos fines y que llegue a todos por igualdad. Ahí es que está. En cambio, el populismo lo que hace es que llegue a unos cuantos. Y la manera descarada en que se hace vendiendo... Y con una transacción. Eso es terrible. El populismo afecta a la dignidad de la gente. Total. Pero ellos no lo entienden, ellos no lo entienden. Pasándole una funda de pan, como lo hemos visto ahora en esta cuarentena. Con la cara de un candidato. Pasándole una funda de pan a una gente y haciéndose una foto. Con la cara de un candidato. Entonces, mire, para irnos a la pausa, yo les voy a hacer brevemente una anécdota que es una de las cosas que más me impactaron hace ya muchos años. Que es la historia de Eduardo Chivás. Eduardo Chivás era el presidente del partido ortodoxo cubano. Un hombre extremadamente honrado y un hombre extremadamente vertical en sus decisiones. Comunista. Bueno, más o menos. Pero el ortodoxismo era como una especie de híbrido entre socialismo y democracia y capitalismo. Ok. Algo más o menos. Bueno, Eduardo Chivás dijo en la CMQ de Cuba, que era una de las emisoras más poderosas que habían en Cuba, que se oía incluso aquí en el país, en muchas partes de Latinoamérica. Potentísima emisora. Dijo en la CMQ que en el gobierno de Prío se había cometido actos de corrupción y que el mañana yo traigo la prueba. Dijo en el aire. Señores, al otro día no pudo conseguir la prueba. Y Eduardo Eri Chivás se dio un tiro en pleno estudio de radio. Y se mató. Por no haber cumplido. Por no haber cumplido. Uno dice, carajo, eso es extremo. Pero la verdad que cuando uno se pone a la cabeza, dice, qué clase de hombre. Si tuviéramos la mitad de ese tipo de hombre con ese tipo de pensamiento, quizá tuviéramos en otra situación. Y para los fines de definir la responsabilidad que se tiene cuando se le daba la oportunidad a una persona para comunicar, utilizar un medio de televisión o de radio. Es ahí, yo creo, en la máxima expresión, el grado de responsabilidad cuando se sabe que hacia afuera tú puedes ser un influencer, como se dice ahora. Y no lo logras por un defecto de tu posición en un momento que no tenías la veracidad o en concreto la prueba. Él define el alto grado de responsabilidad que tenía como comunicador, como filósofo en su época. Pero eso no se hace viral ni te hace influencer. Influencer te hace subir lo que decía Fulvio ahorita, que no voy a decir acá. Bueno, señores, vámonos a la pausa. Es la realidad y esa es la sociedad que tenemos. Sí, así es. Cuando regresemos...